I read on the internet that our games have had a few bugs Claro Bethesda, y tampoco Fallout 76 tiene muchos bugs, para nada Bienvenidos a mi laboratorio Soy el científico RanaGamer Hoy les enseñaré un bug que encontré en el modo de Nuclear Winter en Fallout 76 Digo encontré, pero en realidad un amigo me lo dijo que también se lo había dicho también Pero resulta que busqué en YouTube algún video relacionado a eso, pero no encontré ninguno Así que comencemos con el bug Aquí estamos en una partida de Nuclear Winter Estoy con mi amigo Juanelo y Moon Artyom Moon Artyom es un sicario en el Fallout 76 en una consola Xbox Así que busquenlo a su Gamertag por si quieren ayuda En esta parte que está apareciendo el mapa, aquí seleccionaremos el reaparecer en donde yo seleccioné La ubicación está cerca de la Universidad de Paultech He de decir que este bug es una zona en la que podrás campear o esperar hasta que se quite el ciclo de esa zona Y si, lo voy advirtiendo apenas en este momento Cuando aparezcan tendrán que ir a la ubicación en la que estoy yendo Acá habrá unas cuantas armas Después tendremos que ir al siguiente lugar La ubicación es en este edificio de la derecha Antes de entrar también hay cajas por ahí Así que también las podrán buquear Y ahora aprecien lo que ocurre Como acaban de ver Es un bug en el cual en esa parte No se conozco en otra parte Pero solamente ahí podrás traspasar el edificio y estar debajo del mapa Donde estoy apuntando tengan cuidado porque las balas por ahí sí podrán pasar Justamente por donde entramos, en esa pared Ya que en las otras paredes no podrán traspasar las balas del enemigo ni la de nosotros Y para salir del edificio solamente tendremos que saltar en una pared para salir O caminar lentamente así solamente nos dejará salir O también por donde entramos, claramente Los cuartos que también se ven dentro del edificio Si saltamos encima de ellos también podemos traspasarlos y entrar ahí Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les ayude este truco o bug más bien Que en realidad es para campear pero al menos es para sofrir Gracias por ver el video Nos vemos ¡Suscríbete al canal!